El pueblo venezolano Y hoy en besos lo imprimimos Lo grande de su saber La monja y la parraja Forma las afiliaciones De alegrar los corazones El pueblo venezolano Que por ser el sabrano Seguirá su travisión El pueblo venezolano El pueblo venezolano El pueblo venezolano Desde la tierra del don De Paralbácea y Tocillo Dedicole a mi nación Estos versos y estribillos Desde la tierra del don De Paralbácea y Tocillo Dedicole a mi nación Estos versos y estribillos Si la monja y la parraja Forma las afiliaciones De alegrar los corazones El pueblo venezolano Que por ser el sabrano Seguirá su travisión El barraja de Paralbácea y Tocillo El barraja de Paralbácea y Tocillo Mi lago cantarino Como cascada de puente Abrirá nuestro destino Si la monja y la parraja Forma las afiliaciones De alegrar los corazones El pueblo venezolano Que por ser el soberano Seguirá su travisión El barraja de Paralbácea y Tocillo 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 La campo fue la mujer Que nunca capituló Y un sicario la mató Por la patria a defender La campo fue la mujer Que nunca capituló Y un sicario la mató Por la patria a defender La monja y la parraja Forma las afiliaciones De alegrar los corazones El pueblo venezolano Que por ser el soberano Seguirá su travisión El barraja de Paralbácea y Tocillo 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 El barraja de Paralbácea y Tocillo